Al ritmo de la batucada y pólvora, aficionados de la selección salvadoreña se concentraron en las afueras de un hotel capitalino para mostrar su apoyo y perturbar el sueño de la selección mexicana con una serenata. Esta tradicional actividad se dio previo al encuentro de este 13 de octubre entre El Salvador y México en el monumental Estadio Cuscatlán durante la octagonal rumbo a Qatar 2022. Los aficionados llegaron a eso de las 8 pm y permanecieron en el lugar hasta altas horas de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!